...senado un recurso ante el superior del juez para decirle por qué le dieron entrada. Si no fue una conversación, hubiera sido donde hubiera sido yo soy senadora hasta dormida. Donde hubiera sido, pero además fue en el patio de jicotecas, en ocasión de la presentación de un punto de acuerdo que se presentaba ese día en tribuna. Por lo tanto, la razón de ser del juez es esa y no otra. Así que va a ser un tema muy interesante. Que alguien ve y diga que no puedes hablar, que lo que digas no estás protegido por el juro. Para poder señalar caruna crítica a la autoridad precisamente en la tarea en que más ha sido omisa la autoridad en brindar solidaridad por las razones que sean.